El imputado concurre hasta una sucursal bancaria de la comuna de Las Conde, lugar donde era cliente habitual, motivo por el cual funcionarios bancarios se percatan de su presencia y a través del jefe de operaciones dan cuenta al Ministerio Público. Finalmente, personal policial procede a la detención de esta persona, siendo trasladado hasta el cuartel de la brigada de homicidios. Se continúan realizando peritajes conforme a la evidencia que se levantó en el sitio del suceso. Recordemos que este es un hecho que ocurre el día 20 de mayo de 2015, oportunidad en la cual se encuentran tres cadáveres al interior de un domicilio en la comuna de La Florida, los cuales presentaban evidentes signos de haber sido sofocados y estrangulados. En este momento, el imputado se encuentra siendo atendido por el personal policial, ya que según lo que él manifestó a los policías, todos estos días ha estado sin alimentación y deambulando por diferentes sectores de la capital.